Mi nombre es Andrea Campos y represento la marca Bellila Ropa y Accesorios. Bellila nació en el 2014 como proyecto de graduación en la parte de creación de marca del programa de diseño de modas de Lina. En el momento de graduarnos, mi amiga Andrea Jara y yo decidimos convertirlo en realidad. Entonces empezamos a crear ropa, prendas de vestir y a vender para nuestros familiares y conocidos. Nuestra marca en lo que realizamos es creación y diseño de prendas de vestir y productos textiles. Con el tiempo logramos conseguir más clientes por medio de redes sociales y recomendaciones de otros. Y a través de estos años hemos realizado desde vestuarios para teatro, vestidos de baño, prendas casuales. Y accesorios en general. Y lo más reciente que hemos hecho es una marca para ropa de mascotas que se llama Bellila Pets y la creé a mi mamá. Bueno, como emprendedoras nosotras nos sentimos muy realizadas porque es un sueño que siempre tuvimos. Es un poco difícil, hay que ser muy perseverante. Pero el ver clientes satisfechos es lo más importante para nosotros y la verdad es que nos saca de nuestra zona de confort porque hay que trabajar bastante pero es una realización muy grande. Bueno, a un emprendedor yo le diría que luche por sus sueños, que por más difícil que sea la situación no se dé por vencido porque aunque es bastante difícil, la satisfacción que esto da es muy grande y lo realiza uno como persona. Entonces no hay que darse por vencido, hay que ser muy perseverante y trabajar mucho. Gracias. Gracias. Gracias.